Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Vitori, soy licenciada en Trabajo Social de la Ciudad de Salta. La idea de esta propuesta que se llama Herramientas Digitales en Trabajo Social es compartir con el colectivo profesional algunas propuestas digitales que nos sirven para ejercer nuestras tareas, no todas, algunas, pero que en medio de todo este tiempo de pandemia nos atravesó profundamente en la forma de hacer nuestras acciones y nuestros trabajos. Entonces la idea es compartir junto a ustedes algunas herramientas para que puedan facilitar sus tareas cuando el encuentro cara a cara con el otro se hace un poco difícil. Espero que les guste, que se entienda y cualquier consulta o duda o comentario a disposición a través de los medios digitales. Les mando un saludo y muchas gracias por participar.